La historia de Fundal está íntimamente ligada con la llegada de Alex a nuestra vida. Yo conocí a Alex en un hospicio, era un niño que no veía, que no escuchaba y por lo tanto no podía hablar. Sin embargo, era un niño y como niño tenía derecho a participar en todas las actividades que hacían en el hospicio y me llamó mucho la atención que no quisieran tomarlo en cuenta. Decidí ser su madrina y apadrinarlo precisamente. Y esperaba que fuera un niño diferente, un niño triste, un niño encerrado en sí mismo, pero encontré a un maestro de vida. A un niño que sonreía, que disfrutaba todo lo que tocaba, lo que sentía, lo que olía, y se convirtió en mi maestro. Porque él me demostró que la felicidad no depende de lo que tengas o de lo que logres en la vida. La felicidad es una actitud frente a la vida y él era feliz. Y eso constituyó un mensaje directo al corazón y que no solo me involucró a mí, sino a toda mi familia. Y Fundal surge precisamente porque no encontrábamos una organización que nos brindara los apoyos que necesitábamos para poder comunicarnos con él y poder educarlo como todos soñamos y deseamos educar a nuestro hijo. El hecho de no poder preguntarle qué le duele o qué siente, o poder decirle que el doctor lo va a chequear, o que si tiene hambre, era un reto muy fuerte. Y pensamos que no solo nosotros íbamos a necesitar ese apoyo cuando ya lo obtuvimos, gracias a Dios, sino que lo podíamos compartir con otras familias. Y fue así que concluimos, gracias a Dios, todos los trámites legales en noviembre del 97 para comenzar a trabajar a partir de 1998. Fue la primera organización dedicada precisamente a niños que, como Alex, no miraban, no escuchaban, no se podían comunicar y que necesitaban una forma diferente, una forma especializada, una forma en la que realmente los que teníamos la dificultad éramos nosotros de no entender lo que él quería expresar, porque él se expresaba con su cuerpo, con sus gestos, pero nosotros no lo conocíamos y no sabíamos cómo hacer. Y eso es la esperanza y lo que buscan los padres, alguien que los apoye, que los oriente, que les enseñe cómo comunicarse para poder armar todo un mundo alrededor de esa comunicación. Contamos con cinco niveles de atención. Tenemos el aula inicial, que son los chicos de 0 a 3 años. Tenemos el aula preescolar, que son los chicos de 4 a 6 años. También contamos con el aula de multigrados, que son todos los chicos del nivel primario. Y luego tenemos dos áreas en donde atendemos a los jovencitos de 13 a 16, que es un técnico vocacional. Y de 17, 18, dependiendo de la condición, en adelante, que son los chicos de transición a la vida adulta. Pues el objetivo principal diría yo que es la inclusión de los chicos, tanto social, familiar, laboral, escolar. Luchar por sus derechos, tenemos un enfoque de derechos. Son personas que tienen los mismos derechos que todos y luchamos porque la educación es un derecho. Y por eso somos un centro educativo, porque ellos tienen el derecho a estudiar, tienen el derecho a formarse como personas y a recibir una educación de calidad. Nuestros servicios no tienen costo, pero sí necesitamos hacernos de fondos, ¿verdad? Para poder brindar la educación a los chicos, darles esa educación de calidad. Y por lo mismo tenemos un departamento que se encarga de gestionar los fondos. Tenemos un programa de padrinos también, que nos apoya para poder tener esa entrada fija, ¿verdad? Constante, mes a mes. Pueden comunicarse al teléfono 1597, es un número corto. Ahí se les comunica directamente con el área de padrinos, con la encargada del área, ¿verdad? Para que ella pueda brindarles toda la información. Tenemos diferentes tipos de apadrinamiento, apadrinamiento empresarial, puede ser que junten en la empresa a varias personas de la empresa y que juntos apadrinen, o a nivel familiar o a nivel personal también. ¿Qué es la llegada de un niño nuevo? Son esperanzas más. Es la confirmación de que lo que estamos haciendo vamos por buen camino y que podemos recibir apoyos y también dar a conocer lo que hacemos a través de lecciones de vida. ¿Quiere tocar? Yo. Buenos días. Vamos a ver, ¿qué es? ¿No me quieres tocar? No.